Música 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 Te sopamos las andinas, te sopamos las andinas, y ahora mi vida gustó Música Música Mataron al liderazgo, mataron al liderazgo, y ahora mi vida. Ya no le dieron otro supo Fue liberado cabrera Fue liberado Con mucho lo que pensaba Con su pistola en la mano Con su pistola en la mano Solo a su vida respetada Estando en una cantina Estando en una cantina Tomando cerveza y vino Los soldados de la viaga Los soldados de la viaga Ya venían por el camino Los soldados de la viaga Los soldados de la viaga Parados en las esquinas Esperando a Liberato, esperando a Liberato Que salga de la cantina Liberato el cabrido, liberato el cabrido De mis abamos a la sierra Ya me mataron aquí Ya me mataron aquí Ya no regresé a mi tierra Adiós muchachas bonitas Adiós muchachas bonitas De Rancho del Plata Mataron a Liberato Y mataron a Liberato Ya no irá pasar Adiós muchachas bonitas